¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes y como siempre es un gusto está frente a sus pantallas. Hoy cerramos el mes de mayo ya con este bloque informativo de Noticiero Central y se realizan charlas por la Semana de la Salud Digestiva, Prevenir es Vivir en el Hospital Regional de Moqueva. ...a todas las personas que se encuentren, mayores detalles acerca de esta importante actividad. Muy buenos días, especialistas. ...de la Semana de la Salud Digestiva, porque hoy en día más del 80% de casos se están presentando justamente por problemas en cuestión de alimentación, que reflejan en una gastritis, reflejan en cuestión de un problema de sufrimiento, una hidropiculitis, usualmente se presenta síntomas de intestino irritable. Estamos hablando de todo esto, son más que todo problemas digestivos, que lo empezamos a manifestar. Y esto será exactamente por tres factores fundamentales. ...cuáles de ellos, tenemos lo que es alimentación inadecuada, tenemos lo que es el factor de necesidad, y para eso tenemos un buen apoyo con la parte de psicología, y también tenemos el hecho de la actividad física, que usualmente las personas son muy sedentarias. Y es por eso que se genera todo este problema digestivo, y por eso nosotros, enfocando en ese sentido, estamos realizando todo lo que corresponde a las actividades de prevención, referente a los factores protectores de nuestra salud digestiva. Bien, por otro lado, ¿cómo ha visto usted aquí el interés de las personas por querer aprender sobre el tema digestivo? Sabemos que a veces las personas no le toman la debida atención o importancia en el cerebro. Bien, en realidad, desde el inicio, siempre las personas, cuando van a tener algún tipo de molestia, es cuando más empiezan a tener atención. Hemos iniciado hoy día la charla, y bien es cierto, fue algo novedoso para las personas observar simplemente que estamos hablando de la salud digestiva. Pero mientras empezamos a hacer el enfoque referente a qué consumimos, y ellos mismos han podido apreciarlo, empezaron a notar mucho mayor interés, mayor empatía. Y más todavía con el último ejercicio que se hizo a través de la psicología, que todos han podido, en este caso, participar y darse cuenta de cómo esto influye en nosotros. ¿De qué manera uno podría tener un mejor cuidado de su salud digestiva? Bien. Correspondiente a lo que es alimentación, que es más lo que voy a enfocar, es tener al menos buenos hábitos. Una alimentación adecuada me incluye al menos tomar líquido constante en el día. Estamos hablando de un promedio de dos litros en el día. Si hablo en cuestión de fibra, deberíamos consumir una gran cantidad, y esto lo podemos tener al menos una buena porción, tanto en frutas y verduras, que es lo que se les ha recalcado. Una buena porción en tres frutas, y una buena porción en dos cojeras de ensalada. En cuestión de lo que corresponde a los alimentos como lácteos, también el hecho de consumirlos, y elegir al menos lo que corresponde a frituras, o alimentos que sean grasosos, muy pero muy esporarios. Bien. Aquí, en estas charlas, en esta campaña que les están dando, ¿qué dinámicas están utilizando para que la gente pueda entender de alguna u otra manera divertida la manera de cuidarse internamente? Ya, esto le voy a pasar a mi compañera. Ella es la que ha aplicado más en el sentido de lo que son las dinámicas para que les pueda ayudar. Ya, muchas gracias. Y vamos a hablar con la especialista, también la psicóloga, para que no se me ayude a detalles. Bien, muy buenos días. Efectivamente, como les ha indicado la licenciada, estamos en la semana de la salud digestiva, que ha arrancado desde el día 28, y ha culminado el día de hoy 31, con esta actividad central. Nuestro lema ha sido salud digestiva y bienestar emocional. Y es que sabemos que estamos, pues, hay una vinculación, ¿no?, entre lo que es nuestra salud estomacal, al bienestar emocional de la persona. En esta oportunidad, nosotros lo que hemos hecho, aparte de la charla, que ha tomado un tiempo de duración, como ustedes han observado, hemos terminado con una actividad física, una pausa activa. Hemos seleccionado una música muy motivacional, ¿no?, muy actual. Ha habido la buena participación del público, ¿no?, la buena disposición. Y a través de esta actividad hemos querido darle la prioridad, ¿no?, como factor protector, el movimiento del cuerpo, ¿no? Ha sido muy espontáneo, ¿no?, ha sido una dinámica alegre, ¿no?, una técnica que nosotros usamos con la que hemos complementado la charla y con la que hemos culminado, ¿no? Como ustedes han observado, este tipo de actividades, ojalá se puedan repetir, ¿no?, dentro de nuestros planes que realizamos, ¿no? Psicóloga, nos mencionaron que usted había visto una conexión interesante entre lo mental y la salud digestiva. ¿Podría comentarnos un poquito más de ello? Sí. Hay una frase que escuchamos de antiguo, ¿no?, que dice, corazón, barriga llena, corazón contento, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Se ha encontrado, por ejemplo, neurotransmisores que normalmente los tenemos ubicados en el sistema nervioso del cerebro que también tienen su manejo en el sistema digestivo. Por ejemplo, tenemos el neurotransmisor del estrés, ¿no es cierto?, en donde se va a activar en el estómago, básicamente, el 90% del estómago. Entonces, ¿qué es lo que lo dispara? Si tenemos una mala salud digestiva, comemos comida chatarra, ¿no? Activamos bacterias inadecuadas, nocivas, ¿no? Esto nos hace sedentarios, ¿no es cierto? Y también predispone del estado de ánimo, un bajón del estado de ánimo. Hay pacientes que se ha visto que tienen cuadros depresivos, ¿no?, que tienden a tener cuadros depresivos porque tienen, pues, este tipo de mala alimentación, ¿no es cierto?, está vinculado, ¿no es cierto? Entonces, por eso, la atención que nosotros realizamos aquí es integral. Las que ustedes han visto también en esta oportunidad participa el médico, participa la psicóloga, participa la nutricionista, participa la enfermera, ¿no? Todo un equipo, ¿no? El trabajo donde el paciente va por todos estos servicios y se hace el trabajo de manera integral, ¿no? ¿Qué recomendaciones podría dar a la población para que de alguna u otra manera tenga muy en cuenta que es importante no solamente lo que uno consume, sino también la salud mental? Claro. Es justamente darle la prioridad, ¿no? Es más que todo lo que es la atención preventiva, ¿no? Acudir a los servicios de nutrición, de psicología, no sabemos relajarnos. ¿Quién sabe respirar bien ahora? ¿Quién sabe relajar? ¿Quién sabe hacer una meditación? ¿Quién sabe hacer un yo? Y ahora son medicamentos, ¿no?, naturales, por así decirlo, ¿no?, que son tan necesarios para el trajín de la vida actual que vivimos, donde tenemos mucho estrés, mucha presión, donde el estrés está a la orden del día. Todos estamos sometidos a elevar nuestros niveles de estrés, ¿no? Entonces, aprovechar este medio para hacer la invitación a la población y al público en general para que asistan a los servicios, ¿no?, como es de no solo medicina, ¿no? No solo se trata de curarnos, sino también de prevenir, ¿no?, a la psicología, a la nutrición, a la misma enfermería, ¿no? Entonces, todo. Cada 31 de mayo se celebra el Día del No Fumador. En la salud pública, el consumir tabaco se ha convertido en uno de los problemas más graves que tenemos actualmente. El consumir tabaco, cigarrillo, es un problema que no solamente va a afectar a la salud pulmonar, sino a todo el funcionamiento del cuerpo. Actualmente, se dice que el fumar está asociado al desarrollo de muchos tipos de cáncer, a los problemas de infertilidad, a los problemas de impotencia sexual y al funcionamiento de todo nuestro organismo. Entonces, el consumir cigarrillo, tabaco tradicional, si bien es cierto, tiene ya comprobado bajo la evidencia científica, afecta mucho a la salud, y no solamente a la salud física, sino también a la salud psicológica. El fumar causa adicción. El cigarrillo, por la nicotina que tiene, es una de las sustancias que más rápido va a generar adicción y dependencia de las personas. Por eso que fumar no es tan sencillo de dejar. Sin embargo, ahora estamos enfrentándonos a un nuevo problema. No solamente tenemos el detalle, el problema del que fuma un cigarrillo normal, convencional, que todos conocemos, sino que actualmente estamos viendo de que se está apareciendo con mucha fuerza lo que son los cigarrillos electrónicos y que lamentablemente es de fácil acceso a la población y principalmente a la población adolescente. Solo quisiera recalcar que el cigarrillo electrónico no es bondadoso. Tiene las mismas cantidades, la misma composición química que afecta la salud de las personas. Entonces, hemos visto en muchos quinceañeros, en muchas fiestas, que hay ya uso, sobre todo en adolescentes y jóvenes, de los cigarrillos electrónicos y el uso del vapeo, del famoso vapeo. Entonces, quisiera dirigirme a los padres y a la población de que finalmente el tabaco, ya sea en una presentación tradicional como conocemos, o el cigarrillo electrónico, causa los mismos problemas de salud en la población. Y tenemos que tener mucho cuidado como padres que somos. Psicóloga, ¿cuáles serían los principales riesgos que causa el tabaco y también los cigarrillos electrónicos o los vapeos? En realidad, la investigación dice que nos causan los similares problemas. No vamos a decir iguales, pero similares problemas. Pero no podríamos decir que el cigarrillo electrónico es mucho más bondadoso o no tiene nada de riesgo, no. Simplemente ambos son dañinos para la salud. Nosotros tenemos actualmente en el nivel mundial 1.2 millones de personas que consumen tabaco, ya sea tradicional o el desagullo electrónico. Y 8 millones de personas mueren a causa del tabaco. Vuelvo a decir, los problemas no solo están asociados al daño pulmonar, a los pulmones, sino a todo el funcionamiento del organismo. Desde problemas de infertilidad y problemas de impotencia sexual, los diversos tipos de cáncer, los problemas del sistema inmunológico, del estómago, en realidad afecta a todos. Y lo que nos causa mayor preocupación es que la edad de inicio de consumo es en alrededor de 12 años, inclusive menores. Y también las investigaciones nos dicen que el tabaco se ha convertido en la primera droga que una persona puede probar, porque finalmente el alcohol, el tabaco, la marihuana, la pasta básica son drogas. Y el tabaco se ha convertido en la puerta de ingreso para las otras drogas ilegales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que promover, hacer nuestra responsabilidad, no solamente como institución, sino también como ciudadanos, el no consumir tabaco. Ahora, nosotros hablamos de fumadores tradicionales, o sea, los que nosotros somos personas fumadoras, sino que ahora tenemos el problema de los fumadores ajenos o los fumadores pasivos. Es decir, yo en casa, mi esposo fuma y yo no fumo, tengo el mismo riesgo de desarrollar los tipos de enfermedad como que si fuera yo una persona fumadora. ¿No? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y respeto por las personas que viven con nosotros. Nosotros tenemos que promover y vivir en ambientes libres de humo, de tabaco, y también de vapeo. Ahora ya tenemos que hablar del vapeo. Igual, si yo fumo un cigarrillo electrónico, esas sustancias, ese aerosol que yo exhalo, igual afecta la salud de las personas. Entonces, hoy, 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, tenemos el lema, apaga el humo y no tu vida. Doctora, ¿cuál es el índice actualmente en Moquegua a nivel regional? Mire, los datos a nivel mundial, no tenemos una data real, en realidad. Mundialmente se dice que es 1.2 millones de personas fumadoras. A nivel país, estamos que alrededor del 4% del total de la población fuma, consume el cigarro. Nosotros en Moquegua hemos encontrado ya problemas, personas que han identificado alrededor del año pasado, hemos tenido alrededor de 300 personas ya identificadas y que están en tratamiento para dejar de fumar. Pero dejar de fumar no es tan sencillo cuando ya se convierte en una adicción. Justamente eso, licenciada, hablando de dejar de fumar, ¿cómo podrían hacer las personas para que puedan evitar? Porque si bien es cierto, los cigarros electrónicos nacieron para que las personas supuestamente dejaran o reducieran el tabaco. En realidad, lo que tenemos que trabajar todos es en no promover este consumo. O sea, lo ideal sería que nadie lo pruebe, ni siquiera por curiosidad. Sin embargo, las personas que ya han iniciado el fumar, y nos dice, igual la clínica nos dice, que seis meses en un consumo persistente de tabaco, ya estaríamos entrando a un problema de adicción. Momento de irnos a una pausa comercial. Volvemos con más. ¿Yo? Claro que sé que aquí en Plaza Bea ahorro todos los días. Y aquí lo puedes confirmar. Yogurt parcialmente descremado a Gloria, sabores variados a 8 soles 50 cada uno. Detergente en polvo Marsella, bolsa por 4 kilos a 39 soles 90, con tarjeta O a 37 soles 90. ¡Check! Plaza Bea. Precios bajos todos los días. La inversión en educación es una constante en Southern Perú. Ya iniciamos los trabajos de contingencia del Colegio Manuel C de la Torre en Moquegua. Invertimos más de 5.8 millones de soles para habilitar nuevos ambientes donde estudiarán provisionalmente alrededor de 600 alumnos del nivel secundario. Y en breve comenzaremos la construcción de la nueva sede del colegio, que garantizará infraestructura y equipamiento moderno para un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. Será una inversión superior a 76.7 millones de soles que financiaremos vía obras por impuestos. Porque la educación acorta brechas y genera oportunidades. Southern Perú. Minería que crece contigo. Contigo mamá, porque tu apoyo es nuestro impulso. Sabemos que siempre das lo mejor de ti para tu familia. En la Cooperativa Santa Catalina, entendemos el valor del sacrificio de mamá. Por eso, estamos aquí para ofrecerle nuestro apoyo incondicional. Con nuestros créditos accesibles y tasas competitivas, mamá puede hacer crecer sus sueños y asegurar un futuro brillante para su familia. Además, sortearemos tres vales de compras de mil soles cada uno, para que compres lo que quieras. Por eso, con tu Cooperativa Santa Catalina, estamos contigo en cada paso del camino. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Cooperativa Santa Catalina. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro fanpage, TV Sur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Mi Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad. Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.p y haz clic en el botón de Mi Cable Club. O ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.p Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en Finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. Muy bien amigos, vamos a ir con más información y también para dar a conocer que la Dirección Regional de Salud ha realizado el día de hoy esta pausa activa. Una pausa que se viene realizando en todas las entidades y encabezada por esta entidad. ...que se acaba de realizar en la Dirección Regional. ...que se pueden realizar en 10 minutos, que no van a retrasar ningún tipo de actividades y que van a fomentar y reforzar la práctica de la actividad física, puesto que nosotros laboramos de pronto de corrido, a veces sin poca actividad, a veces detrás de un escritorio y estamos poniendo en riesgo nuestra salud. ¿Cuál es la importancia de realizar o tomarse estos espacios para poder relajarse, podría decir? Bueno, la actividad física básicamente, aparte de disminuir el estrés, tiene que ver mucho con el tema de mejorar la circulación, de prevenir enfermedades que puedan producirse a consecuencia del sedentarismo por las propias funciones que nosotros realizamos. Bien, doctora, ¿qué otras actividades se vienen realizando en esta semana de prevención? Bueno, desde el día 26 que se hizo el lanzamiento nacional, el 100% de establecimientos de salud vienen realizando actividades de despistaje, de chequeo, de controles, no solamente aquellos que no tienen ninguna enfermedad, sino aquellos que tienen alguna enfermedad pero que requieren estar al día en sus controles. Entonces, las actividades que vamos monitorizando día a día son precisamente aquellas personas nuevas, los atendidos, aquellos que están iniciando un paquete de atención integral, aquellos que hemos terminado de hacer un paquete de atención integral, los tamizajes de cáncer, de los diferentes tipos de cánceres, hipertensión, diabetes, anemia, el tema del perfil hipídico, aquellas personas que puedan tener un riesgo en su salud. Entonces, son todas las actividades que hemos podido realizar y seguimos realizando, se van a ver reflejados mañana al corte del mediodía para establecer una especie de ranking a nivel de todos los establecimientos de toda la región y en el cierre de la actividad de la semana de prevención, lo más probable es que la señorita gobernadora pueda estar dando algunos resultados preliminares. ¿Alrededor de cuántos establecimientos tendríamos, doctora? Son 70 establecimientos de salud y en más y en menos vienen realizando de acuerdo a su población, de acuerdo a su brecha, todas las actividades que les estamos mencionando de acuerdo a su categoría también. Doctora, tal vez hacer un llamado a las instituciones, tanto públicas, privadas, para que tomen su tiempo y realicen, no pausas activas que se vienen realizando. Y también realizar una recomendación a la población en general a que pueda acudir a los establecimientos de salud y ser parte de esta campaña o de esta semana de la prevención. Sí, bueno, les recomendamos a toda la población que prevenir es vivir. ¿Qué significa? Que nosotros queremos tener mejor calidad de vida, mejores años de vida, mejores limitaciones o problemas de discapacidad y tenemos que poner nuestra copita de arena. También nosotros buscando la atención en los diferentes establecimientos de salud, buscando la atención y ese tiempo no es una pérdida de tiempo, sino es una inversión en su salud, que es una de las cosas que tenemos que poco a poco aprender y reaprender cada vez que... Esto solamente es una semana de incentivar la prevención, pero nosotros hacemos este trabajo todos los días del año, de lunes a sábado, en los diferentes establecimientos de salud. Doctora, ¿se va a seguir realizando la pausa activa aquí en el hospital? Mire, nosotros tenemos programado una pausa activa todos los miércoles. Lamentablemente a veces suceden situaciones que sí, por más que es importante, pero es... De fuerza mayor. De fuerza mayor, pero solo en esos casos y después es cada semana durante 10 minutos y ya de manera, esperemos que esto se siga dando porque muchas veces nos dejamos llevar mucho por el estar pendiente del trabajo y no darle un minuto, unos 10 minutos a su salud. Pero como le digo, en casos excepcionales se debe hacer una suspensión. ¿En estos pausos activos participa la mayoría del personal médico o solo por algunas áreas? No, no, esto es para todo el personal administrativo. O sea, que tenemos secretarias, directores, que es muy de áreas, trabajadores, tenemos todo tipo de personal y como ustedes pueden ver es voluntario. Entonces, estamos también... Todos tenemos nuestra lucha, todos tenemos nuestra batalla. Es una manera de incentivar. Así es, todos tenemos también nuestra batalla de jalar gente que venga a participar y que supere esos mitos, ¿no?, de la mirada, de la crítica que van a decir. Así es, primero está la salud antes del que dirán. Vamos con más información. El día de hoy se llevó a cabo el primer simulacro multipeligro a nivel nacional programado para el 31 de mayo. A nivel nacional del 2024. Como podemos ver, se encuentran diversas instituciones, así mismo como diversos colegios que se encuentran presentes acá también en la Plaza de Armas. También hemos podido ver que se encuentra la... La Miss, Miss 2020. Vemos que hay... Los policías se encuentran con las sirenas alertando sobre el simulacro que se viene realizando a nivel nacional. Vemos que hay diversos colegios aquí en la Plaza de Armas. Todos se están formando los círculos como es debido. Se están agrupando en pequeños grupos. Podemos ver también a los docentes de las instituciones educativas. Como mencionamos, hay diversas instituciones aquí presentes. en la Plaza de Armas donde se viene realizando el primer simulacro a nivel nacional de este año 2024. Vemos que hay varios grupos, hay círculos que se vienen formando en este simulacro. Vemos también que se encuentra presente gestión de riesgos. Vemos por aquí que se encuentra una institución, gestión de riesgos preparados para cualquier incidente que pudiera ocurrir en este simulacro que se viene realizando en estos momentos a nivel nacional y en estos momentos también en la Plaza de Armas donde podemos ver a diversas instituciones educativas formadas acá en pequeños círculos para que mantengan la calma. Este simulacro como mencionamos se viene realizando a nivel nacional en todas las instituciones incluso también en el Hospital Regional de Moquegua. Vemos que siguen llegando personas en estos momentos a la Plaza de Armas para participar de este simulacro. Vemos también que hay al fondo un personal de gestión de riesgos está dando las indicaciones de mantener la calma o siempre estar calmados. Hay que recordar también que en un sismo en algún terremoto que pudiera ocurrir siempre lo importante es mantener la calma tener nuestra mochila de emergencia siempre a la mano y tratar de ayudar a las personas mayores o a los niños o incluso a quien lo necesite. Como habíamos mencionado hay varios círculos hay pequeños círculos que se forman en este simulacro acá en la Plaza de Armas hay diversos círculos de los diversos colegios que vienen participando en este simulacro para que participen en la población. ¿Dónde está el punto focal aquí de este simulacro? Exactamente estamos aquí en el punto focal en el colegio Adelaida el colegio Adelaida está haciendo su evacuación ahorita porque es el colegio que está más cerca al centro histórico seguro vamos a tener heridos niños heridos estudiantes y las entidades de primera respuesta van a hacer el trabajo de operaciones de rescate y van a llegar a esta zona donde están ya el centro de salud aquí ¿Dónde se va a hacer la evaluación de riesgos de este desastre que ha ocurrido? Bueno el gobierno regional y el INDECI han preparado a 40 evaluadores esos evaluadores están en diferentes instituciones educativas entidades públicas y privadas ellos están evaluando en estos momentos la participación de todos los trabajadores de esos sectores a ver qué es lo que están haciendo y después del simulacro se va a hacer la evaluación de riesgos Antonio aquí en el centro podemos ver que acá también en el colegio se ha acatado el simulacro bien vamos a ir con más información en esta tarde informativa bien para dar mayores detalles el día de hoy también se dio el concurso Mimoquegua Antigua alarga el plazo para la entrega de fotografías hasta el lunes 3 de julio hasta las 9 de la mañana Julio Ceballos nos dio mayores alcances a todos los moquehuanos que están en las redes sociales a través de las redes estamos comunicando y es justamente el día de hoy para informar e invitar nuevamente a las familias moquehuanas para que puedan presentar o concursar en este concurso fotográfico Mimoquegua Antigua que es con respecto a lo que es las fotografías del vestuario de la mujer citadina y la mujer de campo ¿de qué años? de 1860 y 1920 tienen que ser fotos originales ¿tiene que ser solo en ese lapso de tiempo los años? sí solamente ese lapso entonces era solamente hasta el día de ayer la presentación de las fotografías lo que nosotros queremos es recuperar las fotografías de antaño y como ven acá tenemos ya sobres de algunas fotografías tenemos 10 sobres sin embargo ya el día de ayer han venido algunas familias muy conocidas aquí en Moquegua indicarnos que les den un plazo más porque este fin de semana necesitan hacer la búsqueda justamente los baúles de la familia para decirlos así de la búsqueda los recuerdos sin embargo es muy importante indicarles que nosotros sí definitivamente estamos extendiendo la fecha hasta el día lunes para que puedan presentar aquí en el aquí en el centro oculto de santo domingo en las oficinas de turismo hasta las 9 de la mañana porque a las 10 de la mañana es la evaluación de las fotografías para poder este de las 10 primeras fotografías y ahí van a salir este el primer puesto segundo y tercer puesto el primer puesto es 800 soles el segundo puesto es 500 soles y el tercer puesto es 300 soles es importante ratificar que solamente de las damas moquehuanas pueden estar acompañados por la familia los el esposo de repente que está con el terno antiguo pero la evaluación es para la dama moquehuana para la mujer moquehuana de esa época de 1860 hasta 1920 entonces las familias de moquehuanas necesitan recopilar las fotografías familiares y es importante cederles un tiempo más este fin de semana tengo que aclarar que no quiere decir que solamente por familia presenten dos fotos sino por persona entonces en la familia somos varios integrantes y como yo sé que hay familias que tienen varias fotos necesitamos rescatar esas fotografías entonces tienen que presentar este esas fotografías en un sobre un sobre cerrado así como este tiene su seudónimo que ahí por ejemplo está el moquehuano y adentro está ya la fotografía original y está hay una ficha que tienen que descargarlo en la página web de la municipalidad o en el facebook donde están las bases hay una ficha que tiene que ir a la descripción de la fotografía de quién es qué parentesco tiene de qué año data y la descripción de esa vestimenta con la que cuenta es muy importante para nosotros ellos entonces pueden presentar dos sobres por persona por persona puede presentar dos sobres la abuelita dos sobres la mamá dos sobres la nieta dos sobres la hija o el hijo y pueden participar con su familia las fotos muy importantes las que tengan para poder este concurso ¿no? sus mejores fotografías Julio ¿qué pasa si es que tenemos si es que se presenta alguien con una fotografía mucho más antigua de la fecha no es imposible porque en ese entonces ya no había este lo que era la fotografía ¿no? empieza a partir de 1860 para adelante después de ello vienen lo que son los cuadros las pinturas entonces eran los pintores que empezaban y se ponían la persona y este lo pintaban y eso era pues la fotografía ¿cuál es lo que va a hacer el jurado? ¿qué es lo que va a evaluar en la fotografía? bueno tenemos las las fases justamente y dentro de ello a ver le leo lo que son por ejemplo la temática Mojero Antigua fotografía del vestuario de la mujer de campo y citadina del siglo XIX en donde se podrá captar la vestimenta que utilizaba la mujer de campo y citadina que se utilizaba en el siglo XXI hasta las dos primeras décadas del siglo XX la fecha que le hemos dado 1860 hasta 1920 la afinidad del concurso es rescatar nuestra identidad cultural de ello viene este dentro de ello va a venir un una una ficha una ficha que tiene que llenar nombres y apellidos nombres, DNI, seudónimo título de la fotografía lugares donde corresponde la foto el año que corresponde la fotografía correo electrónico dirección domiciliaria y teléfono del jurado son 5 integrantes un fotógrafo profesional y 4 historiadores en Moquegua los criterios de evaluar es la originalidad de la fotografía estado de la preservación y antigüedad sobre todo el más valorado es la antigüedad y la originalidad el estado de la preservación siempre va a estar un poco deteriorado pero sí pero es importante que de todas maneras presenten su fotografía original y bueno estos son los criterios que van son 3 criterios que van a evaluar los jurados con respecto a las 10 primeras mejores fotos se van a duplicar por decirlo de un tamaño adecuado para poderlo poner el 14 de junio en un vestidor en la Plaza de Armas porque se celebra el primer concurso perdón el primer festival de la leche monja impulsado por los regidores de nuestra municipalidad hay que reconocer y justamente ha recaído en la parte administrativa en la gerencia de desarrollo económico y social y en esta oficina de turismo para poder realizar este 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 festival de la leche monja que sabemos que era común era un tónico moquehuano ¿no? del cual se utilizaba en el tiempo de las monjitas ¿no? cuando venían las hermanitas y les daban a los enfermos etcétera etcétera entonces es muy importante que debamos rescatar este este tónico o aperitivo como quieran denominarlo sin embargo ya está es una realidad por de acuerdo a la ordenanza municipal que ha sido publicado se va a hacer el festival vamos a hacer que sea un festival bonito el día 14 de junio a partir de la mañana hasta la tarde en la plaza de armas entonces esta es una antesala este es un concurso fotográfico que las 10 primeras fotos se van a exponer en la plaza de armas para que puedan ver pues este la como era la como era la vestimenta de antaño y después de ello ¿qué se va a hacer? se va a confeccionar lanzamiento del programa de la feria agropecuaria FAINSA 2024 organizada por la municipalidad distrital de San Antonio de la municipalidad distrital de San Antonio que pido por favor le brindemos un fuerte voto de aplausos le brindemos un día conmigo que la ciudad de San Antonio que se va a hacer en el distrito de San Antonio donde se va a realizar el lanzamiento de la FAINSA 2024 la segunda la dirección regional de agricultura nuestra reina de cumplir nuestro tercer añito como distrito y lo como tal queremos celebrar a lo grande es por ello que al nombre de nuestra municipalidad es importante porque no solamente resalta los productos que tenemos en nuestra zona como ustedes pueden ver hacia el lado izquierdo sino también el trabajo de la agroindustria que se viene desarrollando muchas gracias por su pasión y esperemos que sea de sagrada nuestra presentación gracias muchas gracias al ingeniero Erwin Coayla Caller gerente de desarrollo económico social de nuestra programas con trajes típicos de las diferentes regiones de nuestro de nuestra poquegua así es vamos a invitarlas para que puedan ir repartiendo los programas con su venia señor alcalde para que podamos conocer las actividades que se desarrollarán en esta feria en esta segunda feria agropecuaria artesanal gastronómica turística y agroindustrial FAINSA 2024 2024 hoy tenemos obviamente estas hermosas vestimentas que forman parte de la identidad cultural de nuestra región moquegua en ese lado por favor a un lado de nuestro de este espacio vamos a tener la presentación de esta danza por favor para que podamos deleitarnos con ello vamos a guardar nuestra mirada 11 de la mañana recorrido de estancia de autoridades 11 y media presentación artística a cargo del taller de danza de la hospitalidad de San Antonio 12 concurso de destrezas y habilidades de mi mascota favorita 12 y media juzgamiento de cuyes 1 y 30 concurso gastronómico y exhibición de caballo de paso 2 y 30 concurso de buen leñador 3 pm show infantil y dinámica de salud mental 4 y 30 concurso de vencidas 5 de la tarde entrega de bienes a beneficiarios de procompite 6 y 30 presentación del grupo musicales el día 9 de junio 8 de la mañana exposición y degustación de desayunos saludables 10 de la mañana concurso de productores agrícolas 10 y 30 concurso de stands 11 de la mañana 11 de la mañana rueda de negocios de productores vitivinícolas 11 y 30 juzgamiento de porcinos y ganados vacunos 1 de la tarde concurso de variedades lácteos 2 y media presentación artística a cargo de talleres de danzas de la musculatura distrital de san antonio 3 de la tarde exhibición de caballos de paso 3 y 30 de la tarde tanacuntú tanac tanana cus tacanacuy pelea de varones y damas 4 y 30 toro macho show cómico taurino 5 de la tarde ceremonia de presentación a los ganadores de FAINSA 2024 6 y 30 ceremonia y clausura y presentación de grupos musicales esta es la programación que se llevará a cabo en nuestra segunda FAINSA 2024 muchas gracias bien gracias al señor Samuel león rosales que conjuntamente con toda su directiva el señor John Tala Quispe que forma parte de la secretaría la tesorería también está a cargo de la señora María Rosa Ponce aquí María San Antonio todos ustedes buenos días como que también a la población que nos sigue vía redes sociales en esta oportunidad nosotros como gestión municipal continuamos con el lineamiento hemos empezado el año 2023 promover la dinámica económica local y para nosotros una de las formas de hacer economía local es realizando este tipo de ferias festivales actividades en donde de alguna otra manera nuestros productores en todas las distintas especialidades puedan expender vender puedan hacer negocios con empresas y de tal forma que pongamos podamos tener ingresos económicos el hacer que tengamos ingresos económicos implica de que nuestra economía familiar y la economía de nuestro distrito de nuestra provincia de nuestra región sea más dinámica estamos pasando un momento de recesión económica a nivel de Perú y Moquegua no es la excepción sin embargo una de las funciones y políticas del gobierno local de las municipalidades es promover la dinámica económica a nivel local y en eso estamos trabajando y yo les agradezco a todos los productores de las distintas especialidades de que siguen confiando en nuestra municipalidad y es gracias a ustedes que y el comité organizador que van a llevar a cabo esta segunda fallencia lo felicito también por ser ustedes parte de la generación económica local nosotros como gobierno local somos el facilitador el promotor y el facilitador pero todo el trabajo en conjunto lo hacen ustedes y felicitarlos por eso y agradecerles por la confianza que tienen en la municipalidad de San Antonio y ratificamos nuestro compromiso en la comisión organizadora de apoyar en todo lo que sea necesario para que esta fallencia salga de la mejor manera como que también ya la queremos que sea conocida a nivel nacional porque es muy importante que nuestros productos todos nuestros productos agropecuarios y vitimilícolas sean conocidos y tengan renombre a nivel nacional e internacional para eso estamos trabajando pero ese es un trabajo nosotros con ustedes sin ustedes no se puede lograr nada gracias señor acá que no se olvide algo muy importante que quiere anunciar en este momento por favor sonido siempre atentos por favor bueno más que excusar pero esto de la gripe me tiende bueno así mismo también parte de de nuestro apoyo y también parte de este sábado 8 de junio regreso después de muchos años con toda la agrupación en vivo donde estaremos en la feria artesanal agroindustrial san antonio 2024 aniversario por los tres años de creación política del distrito de marco antonio guerrero para cantar todos mis éxitos te vas te vas a llorar otra parte me enamoré de pique y muchos más nos vemos allá moquegua listos para el domingo 9 bueno para nos van a acompañar en esta faenza 2024 invitamos por favor a nuestras colaboradoras para que podamos repartir las copitas y también para nuestro público por favor para hacer un brindis de las actividades lo que va a ser muestra de lo que será la faenza 2024 estar tomando muy bonito el estilo de los caballos de paz señores de la prensa señores agricultores público en general que nos acompañan tengan ustedes muy buenos días casualmente miraba el programa y veía cuán rápido ha pasado el tiempo hace un año estábamos celebrando la primera faenza y ahora pues este año ya nos vamos con la segunda faenza y como bien dijo nuestro señor alcalde gracias a todos ustedes que confían en nuestra municipalidad y están participando ustedes son la parte más importante de esta actividad porque sin ustedes no lo podríamos realizar entonces por favor seguir confiando en su municipalidad esta gestión está trabajando precisamente por el bienestar y desarrollo como dice nuestro logro que dice trabajamos por el bienestar y desarrollo de nuestro distrito entonces vamos brindis por esta segunda feria agroindustrial por el éxito de esta feria salud gracias salud con todos en esta oportunidad ya poniendo el marco pintoresco nuevamente muy bien vamos a continuar con más información y dar mayores detalles también de lo que aconteció el día de hoy tras esta importante actividad palabras del alcalde del distrito de San Antonio buenas tardes amigos de telesur y radio dispersión nos encontramos escuchando nosotros también estamos dentro de lo que es esta país estamos incorporando todo lo que es nosotros ya hemos realizado procesos se están ejecutando diversos planes de negocio con distintas asociaciones de productores y bueno también vamos a ver el tema del procompite y que también este procompite para este año y para el próximo año también ¿cuántos productores va a congregar esta feria? a ver señor Líaz ¿cuántos estamos proyectando que superar los 200 productores de acá solamente del distrito San Antonio donde van a estar promocionando como una ventana de oportunidades al distrito donde van a poner sus productos para toda la región y sobre todo con ustedes vamos a promocionar al nivel nacional que tengamos visita y acogida de diferentes regiones del Perú aquí en nuestra feria suelta el financiamiento alcalde ¿cómo se llama el financiamiento? bueno acá la comisión organizadora está haciendo las gestiones debidas para básicamente acondicionar el campo ferial de Gambetta porque ustedes saben que el campo ferial ya existe hay situaciones que se tienen que acondicionar nosotros también estamos apoyando en ese mantenimiento por lo demás todo es autodestino ¿los artistas asumen la municipalidad el costo de los artistas? no hay un promotor que va a ser coordinado y ellos son los que traen los grupos musicales ¿la entrada va a ser gratuita en ese día la entrada se va a manejar dos personas por 15 soles los niños de 12 años para abajo no van a pagar estamos invitando a todas las familias de toda la provincia y la región de diferentes regiones que vengan con su familia con los niños va a haber juegos va a ser muy didáctico y muy completa esta feria se está coordinando con las empresas de las líneas para que también den el servicio hacia el campo ferial claro estamos coordinando con la policía y sobre todo también tenemos la parte de la monstrual el serenazgo que nos apoye con la seguridad donde va a ser también se ha coordinado con los vecinos del costado del espacio ferial para que dé seguridad para las cocheras porque hay muchos problemas con los vehículos que quedaban varados ahora se ha coordinado con los vecinos del costado y están habilitando espacios para que haiga seguridad en los vehículos y se vengan con toda la familia hasta que no se ha habilitado el permiso para que puedan usar ustedes utilizar bueno el espacio donde se va a realizar el evento el evento va a ser desde las 7 de la mañana que se está empezando y va a ser hasta las 9 de la noche la feria y de ahí con los artistas pero igual contamos con seguridad que hemos previsto para todo que sea seguro tranquilo se va a hacer alguna promoción y nos queda el equipo a tal no estamos estamos coordinando para que más adelante ser el club departamental en Lima estamos coordinando así les doy una primicia justo que está acá con nuestro amigo la exitosa como trabajamos con la exitosa en otros eventos a nivel vamos a salir a nivel Lima con nuestro amigo Nicolás Lugar para hacer la difusión del programa es la sorpresa que nos acompañe para lanzarlo desde Lima que tengamos acogida a nivel nacional la más grande seguimos creciendo porque se trata de promocionar y difundir nuestros productos de eso se trata no solamente hacer una feria porque nos visitemos entre vecinos sino promocionar diferentes regiones del Perú entonces y lo que le escuché de un hermano productor de vinos debemos promover esta feria y sacarlo a nivel internacional o nacional para los restaurantes ¿cuánto es el costo que van a dar? se está bajando con 350 soles el mínimo claro se está elaborando ya el plano que ustedes van a ver el patio de comida va a ir decorado donde van a tener la facilidad de llegar con su familia una mesa para seis personas y todos los de gastronomía van a tener el patio de comida a servicio de todo el público que es la oficina todavía hay están libres todavía si hay están libres para que puedan la gente que produce nuestros vecinos entonces hermanos productores pueden inscribirse todavía las mineras están apoyando de alguna manera este evento si nos están apoyando a Angloamérica con su apoyo la única la única que se ha sumado con premios con todos los premios porque hay varios concursos ustedes han podido ver en el programa la empresa está apoyando con los premios y también con equipo de sonido que hace falta siempre para todo espectáculo requiere la invitación a la población de Moquegua que es próximo Moquegua bueno aprovechamos este momento de esta presentación para invitarlos a toda la población de Moquegua y de nuestras regiones hermanas vecinas para que este 8 y 9 de junio nos acompañen en la segunda FAIZ esta feria muy importante para los productores de gastronomía productos agropecuarios productos viticinícolas aquí los vamos a estar esperando con mucho cariño con mucha amabilidad y fundamentalmente con el calor que nos caracteriza a todos los moqueguanos a fin de que podamos compartir no solamente negocios sino también podamos tener distracción porque hay actividades para todas las edades desde los niños hasta los otros mayores así que cordialmente invitados para este 8 y 9 de junio campo ferial gambeta segundo FAIZ bien fueron palabras del alcalde Santos Villegas acá en esta el lanzamiento del programa de la FAIZ a la segunda feria agropecuaria hemos llegado a la parte final de noticiero central gracias por su sintonía ya viene agenda regional permiso